La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, encabezaron la muestra gastronómica que se organizó para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, donde representantes de los 60 municipios demostraron la riqueza culinaria de Tlaxcala. En su mensaje, la mandataria remarcó que gracias a las políticas públicas implementadas en su administración, el Estado ha logrado reducir la carencia alimentaria, ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional. Muchos municipios, con todo mi corazón, les agradezco mucho. Hoy Tlaxcala es segundo lugar a nivel nacional por erradicar la carencia alimentaria. Vamos por más, porque tenemos que seguir ayudando a mucha gente más que tenga en su mesa alimentos sanos y nutritivos. Vamos a seguir combatiendo la pobreza alimentaria y siempre serán en segundo lugar. Vamos por el primero. En su oportunidad, la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, sobrelló que gracias a la coordinación con los DIF municipales, este 2024 se han logrado avances significativos en los programas de alimentación, lo que asegura el bienestar y el desarrollo de la población. En el sistema estatal de Tlaxcala hemos asumido este compromiso con acciones concretas. Todos los días nos esforzamos por llevar alimentos a quienes más lo necesitan, atendiendo a grupos prioritarios que merecen no solo una ración diaria, sino la certeza de que su bienestar es una prioridad para nosotros. Gracias al esfuerzo en conjunto del gobierno del estado y el sistema estatal DIF, este año hemos dado un contundente paso para avanzar hacia la justicia alimentaria y, por primera vez, la eliminación de las cuotas de recuperación en nuestros programas de alimentación. En tanto, la directora general de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF, Uritzimar Yasmín San Martín López, reconoció el trabajo realizado por la mandataria Lorena Cuellar Cisneros, quien ha fortalecido estas acciones en beneficio de los más necesitados. En particular, el compromiso número 53 referente a la creación y fortalecimiento de un sistema de cuidados desde el sistema DIF. La doctora lo está viendo así, desde el DIF Nacional buscamos que el cuidado no sea obstáculo para el desarrollo de mujeres y personas cuidadoras y que se garantice el bienestar de quienes reciben estos cuidados. En el evento, el municipio de Chautenban se destacó al obtener el premio al Mejor Stand. En cuanto a la competencia gastronómica, el primer lugar fue otorgado al municipio de San Francisco Tetlanocan por su platillo de mole de chito y hongos. Le siguieron Coapiaxcla con su chilpoposo y Nana Camilpa con sus clacoyos, en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Gracias. 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 Gracias.